Yo de verdad a veces me pregunto, ¿quiénes son los asesores de comunicación del Partido Popular? Lo que ha hecho Mariano Rajoy con su famoso vídeo de pre-campaña es sencillamente lamentable. Y sí, lamentable, porque ustedes fíjense, con lo fácil que hubiese sido que Mariano Rajoy grave este vídeo en cualquier local, en la propia sede de Génova, que si tú vas a lanzar un vídeo como Partido Popular, lo que tú tienes que hacer es irte a Génova 13, o cualquier sede del Partido Popular, o simplemente llevarte, ya fíjense, fíjense lo que les voy a decir, si lo quieres hacer en la Moncloa, por lo menos, no plenos ni cerrados, que no se ve un ventanal, y de fondo, Partido Popular, que sea un sitio que nadie puede identificar, pero no, Mariano Rajoy, que es así, y quien le lleve la comunicación, deciden que nada. Vamos a grabar el vídeo en la Moncloa, además un vídeo así, grabado de perfil, un vídeo que realmente comunicarte comunica poco, es más, casi te produce hasta cierto rechazo, porque ves que una persona no te mira de frente, te mira de lado, cuando alguien te mira así de lado, uff, hay que coger y desconfiar. Yo entiendo al final que alguien como Albert Rivera diga una frase tan afortunada y tan acertada como que, yo no tengo problemas para pactar con el Partido Popular, pero sí tengo problemas, y muy serios, para pactar con Mariano Rajoy. Y Mariano, ya que él dice, ahora sí vamos en serio, pues Mariano, en serio, tú has pensado, sinceramente, la posibilidad, por remota que sea, decir, voy a dar un paso al costado, o doy un paso hacia atrás, y dejo que sea otra persona la que sea cabeza de cartel. Mariano. Estos errores, que aunque parecen nimios, ahí quedan. Y lo que seguramente, bueno, lo que seguramente no, lo que tú le hubieras criticado a Zapatero, si hace un vídeo de esas características, o a Rubalcaba, o a Pedro Sánchez, si fuese él el presidente, alguien que grabe un vídeo desde el Palacio de la Moncloa, con tintes partidistas, nos hubiera faltado tiempo para llevarlo ante los tribunales, ante la justicia. Así que no te extrañe, que ahora el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, y cualquier otro partido, lleven tu vídeo a la justicia. Que digan que ese vídeo tiene que ser retirado. Pero es que no hace falta ni esperar a la justicia, Mariano. Es que ese vídeo vosotros mismos, no solamente teníais que haberlo retirado, sino además pedir disculpas por grabar un vídeo de esas características. Es que es un error de comunicación tremendo. No puedes coger y utilizar tu cargo de presidente para hacer campaña a favor del partido y hacerla desde Moncloa. Si la quieres hacer desde Génova, estás en tu, vamos, estás en tu debido derecho. Tienes todo el derecho del mundo a hacer campaña electoral, pero desde Génova. O desde cualquier local del Partido Popular. Fuera del Palacio de la Moncloa. Bueno, fuera del Palacio de la Moncloa y fuera de cualquier ministerio, evidentemente. Porque estaríamos incurriendo exactamente en el mismo error. Pero no, Mariano, tú sigue así, tranquilo, jugándote el puro, leyendo el marca y grabando vídeos desde la sede del Palacio de la Moncloa. Vídeos a favor del Partido Popular. Mariano, no puedes confundir gobierno con partido. Creo que eso sería, iba a decir, de primero de ciencias políticas. Yo creo que es de preescolar de ciencias políticas, Mariano. Pero mientras tengas a tus arriolos y demás ahí asesorándote, pues claro, te pasa lo que te pasa. Sí, mire, mire.